¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Después de que ayer el Madrid ganase el Mundialito de Clubes, hay mucha gente alabando a Vinicius que qué bien juega, que es el mejor, que esto y que lo otro. Y aquí, en este partido, en el de ayer, que hizo la verdad que un partidazo, marcó dos goles, dio una asistencia, demostrando su verticalidad, ya no solo eso, sino en el partido anterior también, Vinicius siempre demuestra en la mayoría de partidos que juega el Real Madrid ser el mejor, porque incluso cuando no marca, es el que más loca vuelve a la defensa del equipo contrario. Pero ¿sabéis una diferencia? Que por ejemplo, ayer pudimos ver cuando el equipo contrario va a jugar y no va a cazar. Que esa es la diferencia por el cual en la liga española muchas veces Vinicius no marca o muchas veces al final se desquicia todo. Porque ayer, el Al-Hilal salió a jugar y se vio un partido de fútbol, se vio un partido de 8 goles y se vio un partido donde pudimos ver el repertorio de Vinicius Jr. ¿Por qué en la liga española no vemos esto más frecuente? Que vuelvo a repetir, aún así Vinicius suele ser el mejor del Madrid. ¿Por qué? Pues no lo vemos tan de seguido de que Vinicius marque, porque lo cazan. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de cuando el Madrid juega en Champions o en cualquier otra competición respecto a la liga española. Para que luego vengan diciendo que son exageraciones. Lo que vimos ayer es un partido de fútbol de verdad, donde dos equipos se enfrentan y donde dos equipos van a jugar. Y que esto no sea una cacería salvaje. Esto es lo que básicamente tiene que entender la gente cuando se vienen los partidos de la liga española y que vean las diferencias. Pero también quiero remarcar aquí que Vinicius es el mejor o uno de los dos mejores jugadores del mundo o de los tres, sin ninguna duda. Pero es que ya no solo eso. En cuanto a verticalidad en el uno contra uno, Vinicius es el mejor, sin lugar a dudas. O sea, la manera de irse del contrario, de quitarse a jugadores de encima, es el que lo hace con más facilidad. Es un jugador que el hecho de irse en el uno contra uno lo hace ver fácil. De hecho, a Rüdiger le preguntaron y dijo que es el mejor jugador del mundo en el uno contra uno. Que para él es top y que, bueno, pues ahí es la diferencia de todo. Pero esto es para que veáis un poco de cómo Vinicius está callando a todos sus críticos. ¿Por qué? Porque también se le ha estado criticando de que Vinicius debería marcar más. De que Vinicius, pues no marca tanto. Lleva 16 goles en liga. Ojito. En liga no, perdón. Entre todas las competiciones que está jugando. En lo que llevamos de temporada. 16 goles en lo que lleva de temporada. El año pasado, o sea, en la temporada pasada, Vinicius, que fue cuando explotó, marcó 22 goles en la temporada. Ya lleva 16. O sea, este año, si sigue así, va a superar la temporada pasada en cuanto a cifras goleadoras. Y hay quien se atreve a decir que Vinicius esta temporada no lo está haciendo bien. Sí, 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 sí. Yo he visto gente, incluso del madridismo, aprovechando, pues, la montaña de arena que se está intentando tirar al Real Madrid. Diciendo que la temporada de Vinicius, pues, no es tan buena. Cómo me gusta, de verdad, que al final todo quede en su sitio. Que Vinicius siga callando bocas. Y demostrando que es un futuro balón de oro sin lugar a dudas. Y tan solo tiene 22 años. Imaginaros toda la progresión todavía que le falta por mejorar para llegar a su prime del todo. Porque lo de Vinicius ya es, es que ya no es ni por los goles. O sea, es un jugador que cuando tiene la pelota, degenera un montón. O sea, no es casualidad que todos los defensas, los laterales, todos al final le tengan un miedo y un respeto a este jugador. Hasta el punto que hagan tácticas para desestabilizarlo. Cuando un jugador provoca eso en el equipo rival, es porque saben que o hacen algo al respecto, incluso fuera de lo futbolístico, o no lo van a parar. Porque si en la Liga Española los equipos van a jugar en vez de a cazar, les va a pasar lo mismo que pasó ayer en el Mundialito de Clubes en la final. Que vamos a ver a Vinicius destrozando defensas. Por la vía futbolística. Y no por la vía de cazadores. Que es lo que suele pasar. Así que... Que siga evolucionando. Que Vinicius siga callando bocas. Que el Real Madrid coja esta dinámica. Porque es lo que digo yo. Menos mal que se están recuperando poco a poco de cara a la recta final de la temporada donde se juegan los partidos importantes. Para que muchos sigan diciendo que el Madrid está acabado. De que Vinicius esto, de que Vinicius lo otro. Pero se sigue demostrando por qué Vinicius es tan decisivo. Porque suele marcar en las finales también. Que eso es algo que la gente no está comentando. En fin. Quiero saber qué pensáis del partido de ayer. Del partido que hizo Vinicius. De la diferencia que se ve cuando se juega en la Liga Española. Y cuando se juega en otras competiciones. Que eso es un dato, la verdad, que muy importante. Y tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros. Y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.